La semana del 13 al 17 de noviembre ha venido marcada por la peor racha de la historia del IBEX 35 que llegó a perder los 10.000 puntos con 11 jornadas consecutivas a la baja. Además, los inversores permanecían pendientes de cómo terminaba en la semana el resto de mercados y en Estados Unidos también pendientes de esa reforma fiscal planteada por Donald Trump por el gobierno del presidente de Estados Unidos en la Cámara de Representantes. Pero también destacamos otras noticias de la semana. El lunes ACS confirmaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que sus ventas durante los primeros nueve meses del año habían alcanzado los 25.758 millones de euros lo que suponía un incremento del 10,2% con respecto al mismo ejercicio del año anterior de 2016. Además, Colonial Máximo Accionista de Axiare con el 28% de la compañía lanzaba una oferta pública sobre el 100% de su competidora y ofrecía 18,5 euros por acción por título. Ese precio suponía valorar la compañía en 1.462 millones de euros. Además, el grupo Colonial precisamente ha logrado hasta septiembre un beneficio neto atribuido de 454 millones de euros, un 82% más que en el mismo periodo del año anterior. El martes, mientras la Bolsa Española sufría acusadas pérdidas al cierre, entre otros factores por la crisis catalana, el informe anual de remuneraciones de los consejos desvelaba el martes información detallada de los consejeros ejecutivos o no de las sociedades cotizadas entre 2016 y el modo en la que son aplicadas. La retribución media de los consejeros no ejecutivos alcanzaba los 202.000 euros frente a los 198.000 euros del año 2015, un 2% más. El miércoles el IBEX 35 igualaba la peor racha de toda su historia, perdía los 10.000 puntos con 11 jornadas consecutivas, cerrando a la baja. Esto no pasaba desde diciembre del año 2015 al cierre, eso sí, ganaba 0,75, rompía la mala racha y recuperaba esos 10.000 puntos. Además, también el miércoles se conocía que Merlin Properties lograba un beneficio neto de 475,3 millones de euros con respecto al año 2016. Al año anterior suponía un incremento del 86,5% más, una revalorización en las rentas y una revalorización de todos sus activos. Y sin duda, una de las noticias de la semana se producía el jueves con esa propuesta de reforma fiscal por parte de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cámara de Representantes, que finalmente era aprobada. Conseguía así la primera gran victoria parlamentaria con esa aprobación de 227 votos contra 205. El proyecto supone un recorte en impuestos de 1,4 billones de dólares de aquí a 10 años, que le permite desestimar, lógicamente, el pasado Obamacare, aunque todavía eso sí tiene que pasar por el filtro del Senado. Por otra parte, conocíamos en nuestro país que España ha desembolsado 2.000 millones de euros correspondientes al sexto reembolso anticipado de rescate al sector bancario del año 2012. Y la compañía Siemens anunciaba además que suprimirá 6.900 puestos de trabajo en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania, eso sí, en el marco de sus esfuerzos por consolidar tres de sus negocios principales. Viernes, última jornada de la semana, con el IBEX 35 intentando mantener esos 10.000 puntos al cierre. Conocíamos también en nuestro país que la agencia de gestión de marcas, Suma Branding, ha presentado Brandcenter Aguilon, una plataforma digital para dar solución a la gestión de marcas de las empresas. De esta forma, todos los contenidos e información corporativa de una marca son organizados en una plataforma online donde los miembros de una empresa, así como los colaboradores externos, pueden participar en la creación y en la edición de diferentes contenidos.